Hola a toda la comunidad educativa, mi nombre es Nashka González y soy laterista de batucada. Para el día de hoy le tengo una clase de estiramientos para antes de tocar. Primero, esto es muy importante antes de ir a tocar un instrumento de percusión, ya sea en un ensayo, sobre todo para un carnaval, porque esto nos permite que mantengamos nuestros músculos de los brazos y los tendones preparados para este tipo de ejercicio. Ya primero vamos a hacer los estiramientos de dedos, vamos a estirar nuestro brazo con la palma hacia afuera y con la otra mano tomaremos los dedos y los tiraremos hacia atrás. Aguantamos 5 segundos y luego repetimos con la otra mano. Estiramos la otra mano, tiramos los dedos hacia atrás. Y esta sesión la tenemos que hacer 2 o 3 veces, repetir la misma secuencia. Después vamos a realizar los giros de muñeca, que es muy importante sobre todo para los que tocan caja. La caja es un instrumento de mucha velocidad y en ritmos como la samba es muy importante realizar este ejercicio previo para quienes tocan la caja. Muy importante. Vamos a retraer y estirar los brazos con los puños, de esta forma. Y luego giramos. Este movimiento también sirve para las personas que tocamos zurdo, porque ese instrumento requiere de fuerza. Entonces preparamos los músculos, los tendones, para este tipo de instrumento. Luego estiramos el brazo y ponemos nuestro otro brazo, el derecho, sobre él, por encima del codo, tratando de que esta parte de acá quede estirada. Mantenemos unos segundos y volvemos a repetir. También es importante preparar la parte del torso. Entonces, doblamos, mantenemos unos segundos y cambiamos. Mantenemos y volvemos a la posición. Movemos los hombros, hacia adelante y hacia atrás. movemos el cuello, relajamos, cambiamos, ahora soltamos, soltamos la tensión y con esta serie de estiramiento ya estamos listos para poder tocar.